En mayo de 1889 Van Gogh sufre una de sus crisis y es internado en un hospital psiquiátrico. Unos meses más tarde, en enero de 1890, pinta el cuadro La Ronda de los Presos, donde se ve a un grupo de enfermos mentales dar vueltas en la misma dirección. No es una obra original, de hecho Van Gogh estaba encerrado porque tenía una crisis creativa y, bueno, yo qué sé, se fulminó la obra del pintor Gustave Doré, realizada en 1872. En ambas encontraréis un par de mariposas escondidas simbolizando la esperanza y la libertad. El cine ha plasmado esta imagen en varias ocasiones. Kubrick ya pilló la referencia y la aplicó en la naranja mecánica, pero creo que nunca ha trascendido tanto como en El Expreso de Medianoche. Realizada en 1978, es una de las películas más duras que se han filmado sobre el tema de las prisiones. Su estreno en el Festival de Cannes de 1978 generó muchísimo revuelo, ayudó a enfriar aún más si cabía las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, dañando además muy fuertemente la imagen pública de este último país. Fue tal la denuncia que se mostraba del sistema carcelario turco que organismos internacionales consiguieron trasladar a unos 30 presos desde Turquía a los estates, solo por la película. La obra estaba basada en una novela con el mismo título, donde se cuentan las vivencias reales de un joven que fue encarcelado por intentar pasar la frontera con dos kilos de chocolate. Su desgarrador testimonio, cuando se trasladó al lenguaje cinematográfico, causó todo un seísmo en las relaciones internacionales, como os dije antes. Bueno, y aquí viene lo bueno. En 2007, Hayes, el protagonista de esta historia, desveló que parte de lo que había contado, se lo había inventado. Aunque tuvo una explicación que no sé si os resultará convincente. A ver qué os parece. Billy Hayek escribió un diario donde contaba todo lo que le estuvo pasando. Luego, junto a un novelista, escribió un libro. Y poco después, Oliver Stone tomó el libro y sin consultarle a nadie, realizó su fantasía. Vamos, que es como el juego del teléfono escacharrado, pero con consecuencias para los turcos. Así que en este vídeo he pensado en repasar el argumento original del Expreso de Medianoche y señalar que es un inventor. Y de paso, hablar sobre una de las películas que mejor muestra el sinsentido de las cárceles. La cinta arranca el 6 de octubre de 1970. Es el último día de vacaciones de Billy Hayek, un joven estadounidense que ha viajado junto a su novia. Él ha comprado un par de kilos de hash para llevarlos a sus amigos. En la película se deja caer que se trata de un hecho puntual, que es una tontería de novato al volver de pasar unos días especiales con su compañera. Pero, ay, 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 realmente lo cazaron en su tercer viaje, cuando encontró en el contrabando una forma de vida. El método que usaba para sacar la sustancia os puede parecer rudimentario, pero hay que tener en cuenta que antes de que los aviones colapsasen en las torres gemelas, la seguridad en los aeropuertos era muy similar a la que había en las estaciones de autobuses. No eran obligatorios los sensores y apenas se hacían chequeos. Eso cambió a raíz del 11 de septiembre, aunque antes ya habían pasado cosas más salvajes que eso. En 1970, un mes antes del viaje fallido de Billy, se dan los secuestros de Dawson Field. Estos ocurren entre el 6 y el 9 de septiembre. Es entonces cuando el Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestra un total de 5 aviones. Guau, ¿eh? La historia es rocambolesca. Que tampoco me quiero meter mucho, pero algo hay que decir porque da contexto a la historia del Expreso de Medianoche. ¿El motivo del rapto? Bueno, pues era buscar el intercambio entre presos políticos y rehenes. De los 5 aviones, 4 secuestros son exitosos. 3 aterrizan en el mismo aeropuerto, al que los secuestradores bautizaron como Aeropuerto de la Revolución. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, pues esta historia tiene un final espectacular digno de Hollywood en donde los aviones vuelan por los aires. Afortunadamente, sin nadie dentro, la única víctima mortal fue un secuestrador. Lo importante de esta historia es que eso tensó las relaciones Oriente-Occidente y que supuso una vigilancia extra durante un tiempo que afectó al protagonista de esta peli. La escena del aeropuerto en la que se ve a Billy ir pasando los controles policiales es una de las escenas más tensas filmadas en toda la historia del séptimo arte. La tensión es casi insoportable. Además, todo eso se potencia a través de la banda sonora cuando escuchamos sus propios latidos del corazón. En esos momentos tan estresantes, Billy va acompañado por su pareja, que no sabe nada de lo que pretende su novio. Bueno, pues en la historia real, Billy no tiene novia. De hecho, cuando lo detienen, está solo. Este personaje es una de las licencias que se ha tomado el guión y que sirve para humanizar a Billy, para hacerle ver en el fondo como un tipo honesto. Pensadlo, la novia no está informada de lo que lleva, así que, bueno, la estaba cuidando. Por cierto, en esa escena, Unestra olvidó su línea en turco y la dijo en perfecto mal test. De ahí pasamos al interrogatorio dentro de las dependencias policiales. Viendo las imágenes, me llamó la atención como, de manera deliberada, no se subtitula ni se traduce lo que hablan los guardias. Gracias a eso, sentimos la incertidumbre del protagonista, que se tiene que enfrentar a una gigantesca barrera lingüística en un momento donde es importante saber qué pasa. A la espera de su juicio, es trasladado a prisión y condenado a cuatro años y dos meses. Tanto en la película como en la vida real, el viajecito se convirtió en la ruina de la familia. Sus padres hicieron todo lo posible por sacarlo de la cárcel, sobornando jueces, abogados y fiscales, siempre sin éxito, o bueno, sin el éxito esperado. Esos funcionarios se aprovecharon de la desesperación y de los prejuicios estadounidenses sobre la corrupción de la justicia turca, y le sacaron prácticamente todo el dinero familiar, viendo que las vías oficiales no estaban dando resultados Billy Hayes y de un nuevo plan. Esto no aparece tal cual en la película. En la ficción, el prota espera paciente a cumplir la pena que le han puesto. Incluso llega a rechazar un plan de fuga por las catacumbas. Pero en la vida real, al año y medio, Billy no soportaba más las durísimas condiciones de la cárcel. Un amigo suyo, llamado Patrick, fue a visitarlo, y juntos idearon un plan de fuga. Lo primero era salir como fuese de esas celdas, que estaban muy bien vigiladas. Por eso fingió estar loco, para que lo internasen en el psiquiátrico de Bakir Koi. Ahí, bajo menos control, la idea era sobornar a los guardias y huir con los documentos falsos que Patrick conseguiría en el mercado negro. Por desgracia, Patrick apareció atravesado por una bayoneta en su hotel. Dios, el Billy este fue la ruina de toda la gente que conocía en Estados Unidos. Bueno, cuando Billy se enteró de la noticia, abandonó el plan automáticamente. Y os digo otra cosa, el ambiente del manicomio no debió de ser como él esperaba y solicitó ser devuelto a la prisión junto a los presos comunes. Fue en ese momento, tras año y medio cumplido, cuando se dijo a sí mismo vamos, que ya casi llevo la mitad, es mejor aguantar un poco. Y eso hizo, se mantuvo tranquilo hasta 54 días antes de su liberación. Y esto es igual que en la película, ya que la Corte Suprema de Ankara revisó el caso y aumentó la sentencia a cadena perpetua. La acusación de posesión se volvió contrabando. Y finalmente, la pena de por vida se transformó en 30 años. Y bueno, más cosas que no son iguales. Y en la celebración del juicio hay demasiadas licencias. Billy no hace un alegato confrontando al fiscal y a los jueces en un ejercicio de racismo bien turbio, sino que intentó conquistar los corazones de las autoridades. Sin éxito. Y aquí hay que mencionar otro detalle que en el metraje es distinto. Billy no fue trasladado a una cárcel a luz o tras su segundo juicio, sino que lo metieron en el Alcatraz turco, en unas instalaciones construidas a unos 36 kilómetros de la costa. Por lo que la fuga se veía complicada. En la película El edificio está en el continente. Si se hizo así es porque se buscaba que la audiencia sintiese que el protagonista tenía una oportunidad de salir. Por si os interesa conocer esta cárcel, os cuento un poco sobre su historia. In Rally es una prisión de máxima seguridad donde tienen recluidos presos políticos. Fue abierta en los años 30 como un prototipo de cárcel modelo. Y es que el sitio es curioso, como se encuentra tan lejos de la costa, la condición del recluso es de semilibertad. Total, no tiene donde fugarse. Entre 1937 y 1945 ya lo intentaron 19 personas y ninguna funcionó. Después de esos intentos, muy pocos lo han conseguido. En el 97, un grupo de chechenos sí que logró escapar. A día de hoy, la cárcel sigue abierta, aunque en el año 1999 fue remodelada. Sacaron todos los presos comunes para meter únicamente a un preso, uno político, a un líder independentista kurdo. Antes de convertirse en un presidio para una sola persona, los reclusos estaban trabajando como pastores, enlatando conservas o haciendo jabón. Los productos que manufacturaban salían todas las noches en barco. De hecho, ningún barco se quedaba en la isla para evitar polizones. Una noche, una tormenta hizo que estos transportes permaneciesen encallados. Nuestro protagonista se hizo con un bote y navegó hacia la costa. Llegó a Estambul, donde un colega le debía esperar con unos documentos falsos para cruzar la frontera, pero le dio plantón. Así que inició su aventura a la desesperada, sin ser consciente, cruzó un campo de minas. Y esta no es su única aventura, ya que en su travesía fue descubierto por unos soldados que lo interrogaron. Él no entendía qué idioma estaban hablando, pero eran griegos, enemigos históricos de los turcos. Así que estaba salvado. Estos le contactaron con la embajada, luego fue deportado a Frankfurt y de ahí habló con los Estados Unidos y pudo volver a su casa. Y bueno, este final que os he contado no se parece nada al de la película, que le mete mucho más color. En la ficción, Billy es trasladado a un manicomio, pero no al año y medio porque esté ejecutando un plan, sino porque arranca la lengua de un chivato que ha estado haciéndole la vida imposible en una de las escenas donde mejor se captura la locura que puede generar un encierro. Allí es visitado por su novia, la que jamás existió. Y se da otra escena que resulta muy cruda. De hecho, si habéis visto, el crimen de Cuenca tiene muchas similitudes. En ambas veremos un vis-a-vis entre la compañera y el preso. Y en las dos, se ve como la prisión los ha embrutecido hasta el punto de perder su humanidad. Para quien no la recuerde, en el crimen de Cuenca, el marido se abalanza sobre su mujer, quitándole a su propio hijo de amamantar para ser él quien se alimente de la leche de la madre, invitándonos a pensar las duras condiciones de vida de las cárceles donde los presos morían literalmente de hambre y de frío. En el expreso de medianoche se da algo retorcidamente similar. A los pocos instantes de que la compa de Billy entre a la sala, este le pide que por favor le muestre un seno. El amor, el romance, la complicidad de la pareja ha desaparecido. Solo le interesa satisfacer su instinto más primario. El pasar tantos años sin ver a una mujer ha transformado su naturaleza. Sus deseos más primitivos se han apoderado de él. Aquí, la escena profundiza en la soledad, centrándose en la falta total de estímulos satisfactorios dentro de ese agujero que es la cárcel. Respecto al cariño en la prisión, la cinta también profundiza en las relaciones sexoafectivas que se da entre los reclusos. En un punto de la película, el prota comienza una relación muy estrecha junto a otro recluso encerrado también por tráfico. Lo que se presenta no es una relación que nazca fruto de la atracción, el interés sexual, la conquista o el flipteo. Nada que ver con lo relacionado a las bajas pasiones. Lo que se muestra es compartir momentos, pasar mucho rato juntos, complicidad, cuidados y, en el fondo, cariño. La homosexualidad en estos casos es fruto de la necesidad de socializar de una manera cómplice y de encontrar una compañía especial, como la que tenían fuera. Pero dejando de lado eso y volviendo con las diferencias entre ambas historias, hace un momento hablamos de cómo se fugó realmente Billy, pero en la película es bastante más épico. Lo primero, junto a sus colegas intenta escapar por un túnel que conecta con las viejas catacumbas de la ciudad antigua. Algo que concluye sin éxito y rápidamente descubierto por Rizki, el chivato. De hecho, la presión y el chivateo de Rizki es lo que en la película le hace perder los papeles y así acabar en el manicomio. Bueno, pues en la cinta, tras ver a su novia, toma la fuerza suficiente para intentar escapar. Con parte del dinero que ella le da, intenta sobornar al funcionario que ha estado vigilándole todo el rato. Este parece que accede, pero solo le está llevando un cuarto para aprovecharse de él. En el forcejeo, el guardia se da con un perchero en la nuca, escena por cierto tipiquísima dentro del cine. Y muere. Billy Hayes se pone su ropa y sale por la puerta como quien no quiere la cosa. Fin. La verdad es que a mí me resulta mucho más interesante la versión real, con la atricción del compañero, el campo de minas y bueno, claro, también lo de la barquita en la que navega a 30 kilómetros. Uno de los principales motivos de todos estos cambios entre historia original y guión es que su director, Alan Parker, tenía muy claro que tomaría la novela de Hayes como referente, pero que alteraría algunas cosas para hablar sobre lo que realmente le importaba, lo injusto que son las sentencias sobre drogas y la crueldad en las prisiones del mundo. De hecho, le interesaba tan poco la historia de Hayes, y de lo que le pasó, que finalmente decidió no filmar las últimas 12 páginas del guión escrito por Oliver Stone, es decir, se cepilló un cuarto de hora más de metraje que tenía que ver con la aventura después de escapar. Parker, para lograr el objetivo de impactar sobre el espectador, no solo se valió de unas imágenes bastante poco digeribles, sino de una banda sonora realmente claustrofóbica y asfixiante, que como espectador te confronta bastante. Se hizo con música electrónica, más en concreto con un sintetizador, siendo la primera película en ganar el Oscar a la mejor banda original realizada con este instrumento. Por si os interesa, la BSO la hizo el italiano Giorgio Moroder. Y esto fue algo fruto de la casualidad, porque Parker quería contar con Vangelis, solo que salía demasiado caro. El resultado fue una cinta demoledora y bien cruda. Aunque tal vez, lo que no esperaba es el terremoto internacional que hizo. El Expreso de Medianoche, al igual que Masacre, Ven y Mira, es de esas cintas que aunque tengan 50 años, cuando las ves haces uff, 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 y realmente su objetivo lo cumple muy bien, impacta. La película es de los dramas carcelarios más duros. No solo porque ocurre en una prisión con las peores condiciones que se puede imaginar uno, sino por cómo muestra el desgaste psicológico de una persona que es encerrada. La secuencia de La Rueda de las Lamentaciones, con la que iniciamos el vídeo, puede que sea la más paradigmática de toda la película. En ella se dan varias situaciones dignas de señalar. La primera es una conversación entre Billy Hayek y un hombre, donde le explica el por qué está encerrado allí. Las máquinas defectuosas no saben que son defectuosas, pero los que dirigen la fábrica sí. Ellos saben que usted es una máquina que no funciona. Y ahora os lanzo esta pregunta. ¿Para qué sirven las máquinas de las fábricas? Pues para trabajar y para producir. La gente que está ahí encerrada no necesariamente es peligrosa, simplemente no son útiles para la sociedad. Aquí, de una manera filosófica, nos está lanzando un mensaje muy duro sobre el valor que da a la sociedad a los enfermos mentales. Y si seguimos reflexionando, nos podríamos preguntar qué es la fábrica en esta conversación. La fábrica es el estado y las instituciones que encierran a las personas que deciden sobre el destino de los otros, sin tener en cuenta la posición de la víctima, porque según ellos no tienen juicio. La rueda en la que dan vueltas simplemente sirve para cansarles y también para que tengan todos un mismo rumbo, aunque no alcanzarán jamás un destino. El cuadro de Doré y de Van Gogh captura un momento que es muy paradigmático. ¿Recordáis que las pinturas esconden un par de mariposas que simbolizan la esperanza? Pues mientras Billy Hayek da vueltas en la rueda, se puede escuchar unos pájaros cantar. También es la libertad y la esperanza, solo que mostrándose tímidamente y a través del lenguaje cinematográfico. Su título, Midnight Express, es el nombre que utilizaron los presos estadounidenses para referirse a la fuga sin llamar la atención. Hace poco hice un vídeo sobre El Dormilón, una película de Woody Allen que me presentó mi padre y que me ayudó a que amase un poco el séptimo arte. En ese mismo trabajo os mencioné que había otras tres cintas que él me había dicho y que se volvieron importantes para mí. El Expreso de Medianoche fue la primera que me señaló cuando fui a pedirle sus películas favoritas. Por desgracia, él no va a ver en este mundo el ciclo que le estaba preparando. Padre, tú me enseñaste a no dejar las cosas a medias, así que acabaremos el ciclo y te lo dedico allá donde estés. Nunca hago esto de adelantaros lo que viene, pero el próximo jueves la serie continuará con Perros de Paja. Un ensayo violento y sin concesiones sobre la condición humana donde a Pekinpa no le tiembla el pulso para hacer una peli dura. Ah, y una última cosa, el anterior vídeo a este son las votaciones a mejor animación. Os recomiendo mucho que os paseéis a echarlas un ojo porque hay algunas que son increíbles. Y que os deis prisa en hacerlo porque el domingo pondré el vídeo en oculto y no se volverá a ver. Ese mismo día aparecerá otro que serán las votaciones a mejor real action. Después de estos 15 días, con la semana de votaciones de otro, veremos cuál es el corto que ha conseguido más corazones y decidiremos un ganador.